8 de la noche con 22 minutos, ahí tiene en pantalla mi cuenta de Twitter, le deseamos las buenas noches con un cielo ya mayormente despejado, ya mencionaba a alguien, se le concedió tener un día soleado, un día agradable, como quiera el ambiente se mantiene ligeramente frío, luego de tener un amanecer claro, un poco menos que gélido temprano, nubosidad variable, incluso algo de lluvia ligera, pero luego el cielo se despejó, la capa de nubosidad se rompió con rapidez, las mínimas 2 grados 7 décimas hoy en cumbre, ese resto entre 3 y 4 grados, lo marcado hoy recordándonos que seguimos en invierno y en este mes de marzo lleno de grandes variaciones, las condiciones de cielo como le menciono ya pues sin nubosidad o con muy poca nubosidad, aunque hay por ahí algo de bruma, algo de neblina, puede tornarse esto en las próximas horas, la temperatura actual en 11, 12 grados, la máxima fue de 14 grados, 13, 14 grados Celsius, viento en calma, hay humedad en 80%, la presión 1,017 milibares, esta baja presión en la altura fue la responsable de la tormenta eléctrica, la cual dimos cuenta anoche a la hora del noticiero, esta se asocia con el frente número 40 que se mantiene estacionario a lo largo del sur del Golfo de México y también en la Sierra Madre Oriental, aunque tiende a perder fuerza esta noche y el día de mañana, se modifica un poco el aire frío, pero nos mantenemos con humedad, ya la nubosidad baja, se nota como se ha roto, se concentra ya hacia Tamaulipas, otro tanto de nubosidad asociado a la corriente en chorro subtropical, está ingresando al norte y al noroeste de la república, por lo que mañana estaremos viendo algunos nublados, sobre todo en horas de la mañana, pero la temperatura no va a subir mucho, al menos en el próximo par de días, porque el jueves va a llegar una nueva inyección de aire algo frío, eso sí, temprano mañana, nubosidad baja, luego tiende a despejarse, el jueves de la misma forma, nubes bajas sobre todo cerca de la zona costera en Tamaulipas y en Texas, casi por la tarde se despeja, ya que ese aire frío que va a llegar también es aire seco, pero no espere gran descenso, solamente se mantiene estable antes de que suba un poco y luego llega otro frente por ahí del fin de semana, mínimas en un dígito todavía hacia Tamaulipas, sobre todo máximas bajos 20 en Tamaulipas, medios altos 20 en el estado de Coahuila, con cielo medio nublado soleado, aquí en Monterrey 6 grados la mínima, nubes bajas temprano, medio nublado, nubrumoso, abríguese si va a salir desde temprano, pero luego vea usted 17 grados será el valor al mediodía, con cielo parcialmente nublado, mezcla de sol y nubes, ya con cielo soleado principalmente por la tarde máxima de 21 o 22 grados centígrados, esa masa de aire frío no es de gran importancia, apenas 21 la máxima, 10 como mínima, luego el viernes y el sábado, ahora sí suben las temperaturas de 25 a 28 grados, el sábado la nubosidad en incremento y el domingo, atención, va a llegar un nuevo sistema frontal, va a traer lluvia y va a traer otro bajón en las temperaturas, recordándonos que todavía es invierno, faltan menos de 20 días para la primavera, pero hay que estar realmente donde pertenece, donde estamos en el invierno, hay que comprender esto, vamos con Juan Carlos Llega, el que tiene una invitada, yo regreso en un momento, quédese.